A las ocho de la mañana, Jacobo Petrovich Goliatkin, consejero titular, despertó de un sueño profundísimo. Comenzó bostezando, desperezóse después y finalmente abrió los ojos. Sin embargo, aún continuó durante algunos minutos completamente inmóvil, dentro de la cama, como si no se hubiera despertado, como si todavía no tuviera sensación cierta de la realidad y continuara envuelto en una especie de prolongada nebulosidad de su sueño. Mas, muy pronto, tornó a sentir y con perfecta claridad las impresiones habituales de todas las mañanas. Los muros de su alcoba parecían mirarle con igual gesto amistoso que los otros días. Aquellos muros verdes, empolvados, ahumados y sucios. E igual gesto parecía mostrar su cómoda de caoba, sus sillas de imitación, su mesa barrizada de rojo y el sofá, rojo también, con florecitas verdes. Hasta las mismas ropas de su uso personal, de las que se había despojado la noche antes, abandonándolas negligentemente y deprisa, sobre el brazo derecho del sofá, parecían dirigirle un cariñoso saludo. Una triste claridad, gris de otoño, trémula y velada, penetraba en el aposento, a través de los cristales, empañados en la ventana. El señor Goliath King, consejero con título, demostró con una mueca de amargura, no exenta de alguna malicia, el convencimiento en que se hallaba de no estar viviendo en un reino mágico y de ensueño, sino en San Petersburgo, capital de Rusia, en su habitación del piso cuarto de una enorme casa de la calle Chestilabonaya. Después de tan importante descubrimiento vital, el señor Goliath King volvió a cerrar los ojos nerviosamente, como si lamentara con todo su pobre corazón la desolada fuga de su último sueño, como si deseara con toda su alma retenerle aún unos últimos instantes. Pero, un momento después, saltó bruscamente de la cama. Era indudable que entonces había vuelto ya por completo al dominio de su verdadera identidad mental. Y casi no lograba recordar ya sus sueños incoherentes. Si bien el último de ellos se le aparecía como cosa perfectamente clara, librándole de tener que pensar más en él para recordarlo. Una vez en pie, se precipitó materialmente al pequeño espejo redondo que había sobre la cómoda. El espejo reflejó su cara, amodorrada todavía, con los ojos medio cerrados y su cabeza muy calva. Una de esas cabezas pertenecientes a la modesta clase de las que no llaman la atención de nadie ni encuentran jamás quien se fije especialmente en ellas. Sin embargo, de lo cual, el señor Goliathin se hallaba completamente satisfecho de la imagen que le mostraba el espejo. Verdaderamente sería lamentable, dijo, que algo viniera a transformar o descomponer hoy mi rostro, un simple grano, por ejemplo, o alguna otra mácula, por el estilo. Mas, por fortuna, tal cosa no sucede. Los asuntos marchan bien y eso ya salvo.